Y voy a empezar por presentarles a ustedes a un hombre que ya tiene experiencia legislativa en la federación, un exdiputado federal y que hoy nos acompaña como candidato en el primer distrito federal, el licenciado Carlos Angulo Parro. Rescatar el país de este mal gobierno que lo tiene secuestrado, sabemos todos que no es una labor que sea sencilla y que requiere de mucho apoyo. Por eso hemos decidido unirnos con otras fuerzas con las que compartimos principios que nos hermanan, que nos llevan a luchar conjuntamente y tenemos conformada esta coalición que le llamamos Por México al Frente, entre los partidos de la reducción democrática, Movimiento Ciudadano del Parc de Acción Nacional. En el Distrito 2, nuestro candidato a diputado federal, Javier Mendoza, del PRD, también va a ayudar a ganar esta coalición. México es un país de jóvenes. Un número importante de votantes lo harán por primera vez en esta ocasión. Esta es la elección, dicen, de los millennials, de la elección de los jóvenes. Y por ello, en el Distrito 3, tenemos una propuesta, una propuesta que se ha identificado por los jóvenes del Juárez, que nos ha escuchado, que nos ha abanderado y que hoy tiene un lugar en el Partido de Acción Nacional para hacer valer su vez. También quien fuera una diputada local muy activa, muy identificada por las causas ciudadanas en Juárez, en el Distrito 4, nos representa nuestra candidata, la licenciada Daniela Álvarez Hernández. Yo estoy muy agradecido de contar hoy con la presencia de nuestros candidatos al Senado de la República, una pareja de panistas de muchos años, de mucha experiencia, de mucho valor, quien fuera nuestro presidente nacional, quien ha sido diputado federal, quien ha sido ya también senador, encabeza la fórmula al Senado, nuestro amigo de muchos años, Gustavo Madero. Una mujer de mucha experiencia, también ya diputada, con experiencia legislativa, pero a mí me ha gustado trabajar mucho con ella en las labores internos del partido, siempre la he visto trabajando por el bien del partido, en las diferentes tareas que se le han comentado. Un placer presentarles hoy también a quien acompaña en la fórmula para el Senado a Gustavo Madero, a la licenciada Rocío Reza Gallegos. Ellos son nuestros candidatos en el ámbito federal, ellos se encargarán de acompañar estos 90 días de campaña y de representar a nuestra ciudad la campaña del candidato a presidente de la República, Ricardo Anaya Cortés. Estoy seguro que vamos a hacer todos un gran trabajo y que vamos a lograr que Ricardo Anaya sea el próximo presidente de la República. Pero todas las elecciones, siempre creo yo así, todas las elecciones son locales. Hay que resolverle a la gente los problemas del día a día, hay que resolverle a la gente lo que le interesa, ahí en el lugar donde vive, en la colonia, en la escuela, ahí es donde están los problemas de la gente, ahí es donde nos tenemos que abocar. Hoy por primera vez en la historia coinciden estas elecciones y tenemos una plantilla de candidatos a diputados locales que también todos nos lo han enviado. Una plantilla con experiencia, con capacidad, con ánimo, con una formación envidiable. En esta coalición que hemos conformado también a nivel local para recuperar nuestra ciudad, nos acompaña el Partido Movimiento Ciudadano y nos representa en el distrito 3 local, la licenciada Gloria Valadez. Panista de muchos años, muy activo siempre en las labores del día a día, en todas las campañas, un hombre que ha demostrado su actividad en las colonias, en los fraccionamientos, de nuestra ciudad, pero que la ha llevado también al Congreso, la ha representado y está dando frutos de esa actividad. El diputado Víctor Uribe Montoya busca la reacción en el cuarto de la ciudad. Panista de toda la vida también, con una trayectoria administrativa y con experiencia como coordinadora de regidores en nuestro ayuntamiento, la licenciada contadora pública Marta Adriana Durán Espinosa en nuestra carrera. El pan siempre abierto a los nuevos talentos, le abrió las puertas hace unos años a quien ha sido un diputado trabajador por su distrito y identificado con su gente, con la misma manera de pensar que tenemos los panistas, el diputado Gustavo Alfaro Siqueiros en el sexto distrito. En el séptimo distrito también una mujer que trabaja mucho, que está al pendiente de las necesidades de ese distrito, la licenciada Laura Marín Franco, es la compañera de esta relación en el séptimo distrito. Una mujer que le ha aportado talento y frescura no solamente a la campaña en el octavo distrito sino también a la representación en el Congreso, muy activa en las causas que motivan el desarrollo económico del Estado y del municipio, la licenciada Maribel Hernández Martínez. En el noveno distrito, también con experiencia administrativa en diferentes puestos, regidora del ayuntamiento hace dos administraciones. La ingeniero Xochitl Contreras Herrera, nuestra compañera de la Ciudad de Juárez, un hombre que representa a la comunidad rural que queda en Ciudad Juárez, la sección municipal más importante que tiene el municipio, un hombre identificado con las causas del campo, que conoce bien a los habitantes de estas poblaciones. En el décimo distrito, lo representa Javier Meléndez Cardón. En la sindicatura, un hombre que ha sido también legislador local, un hombre que nació dentro del PAN y sigue dentro del PAN, permanece en el PAN, nuestro candidato a síndico, el licenciado Raúl García Ruiz. Para no extender demasiado el programa, le voy a pedir a los miembros de la planilla de regidores que nos acompañan aquí, se pongan de pie para darles un caluroso aplauso a todos ellos. Como ustedes pueden ver, es una planilla conformada por jóvenes, por mujeres, por gente con experiencia, pero sobre todo con mucho valor y con mucha interés para afrontar esta labor fundamental de recuperar la ciudad. Los panistas nos hemos propuesto como meta fundamental en esta elección recuperar la ciudad. Alguien me decía el día de ayer, hace 14 años que el PAN dejó de gobernar la ciudad y lo único que todavía está como estaba son los baches. Es imposible que en esta ciudad no se atiendan las cosas que le interesan a la gente. Es imposible que el alcalde actual le destine 93 millones de pesos a promover su ciudad, su imagen en los medios y no a tapar los baches de la ciudad. Que los parques estén desarreglados, que el alumbrado no funcione, que el servicio de limpias esté cayendo. En fin, estas cuestiones tenemos que cambiar. Ya no estamos para experimentos. Ya la vez pasada la ciudadanía decidió, porque así lo eligieron, tener alcalde independiente, y ya vemos que de independiente solamente ha tenido el nombre, que sigue sujeto a los mismos grupos de interés que siempre han gobernado la ciudad, que siempre han querido manipular la ciudad. Él simple y sencillamente ha sido otra vez una herramienta para que los grupos de poder hagan con la ciudad lo que quieran. Eso tiene que terminar. Los panistas nos hemos propuesto siempre darle la decisión final de los asuntos públicos a los ciudadanos. Eso es lo que venimos a proponerle a la ciudadanía. Eso es lo que queremos hacer. Darle el poder a los ciudadanos. Que ellos tengan la definición del rumbo de la ciudad. Y para lograrlo, hemos integrado también una mancuerna que me parece es inmejorable. De la sociedad civil se integra a este partido que siempre tiene las puertas abiertas para las buenas personas, el doctor Arturo Valenzuela. Como suplano, el doctor Arturo Valenzuela. Yo le he administrado en la provincia con la ciudad en los momentos más difíciles. Cuando estábamos más agraviados por la delincuencia, él decidió dar un paso al frente y ese valor le es reconocido por la ciudadanía. Y ese valor también se lo agradecemos que lo traiga aquí. Muchas gracias, Arturo, por mi gente y por estar con nosotros. Y bueno, pues un hombre que como alcalde dio grandes resultados. Nunca la ciudad estuvo mejor guiada que durante las administraciones del PAN y fue fundamental el impulso que le dio durante su administración en el periodo de 1995 a 1998. Después fue diputado federal, senador de la República, un hombre con gran experiencia, pero sobre todo, sobre todo, con un gran amor por el partido y con un gran amor por padres. El contador público, Ramón Calino Tunguliega, nuestro contador de la República. ¡Aplausos! 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 gobernar México, Chihuahua y Juárez de una buena manera. Muchas gracias a ustedes. Solo está derrotado aquel que ha dejado de luchar. Y la lucha apenas comienza.